Bueno, en este vídeo vais a ver el recorrido exacto que hizo el primer alumno que se examinó el día 4 de abril. Y en el polígono ponemos la tercera y controlando la velocidad. Y ahora ya vamos a la derecha, giramos a la derecha. Esa marcha que se nos ha olvidado. Vamos a girar a la izquierda. Vamos a girar. Vamos a girar. Y aquí va la tercera. Vamos señalizando. Aprovecha que está haciendo el stop y ahora giramos a la derecha. Aprovecha que está en la derecha. No me has dicho nada, ¿no? De frente todo. De ahí, más o menos que se vea. Vale. Aquí viene ese. Sí. Eso. Pero cuidado con no pisar la línea contigo. Ya. No, sí. Me he estado fijando. Ese termina. Espero que venga este. Vale. Algo nos falta. Pero antes. Antes. Vale, sí, sí. Lo que hay. No. 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 Y ya nos incorporamos aquí y ya vamos hacia Mosto, la dirección de Mosto. Vamos a Mostoles, te cambias de carril. No podemos ser Mostoles. A Mostoles no va. Se baja un poco la velocidad y que entra. Hay un poco de atasco. Señalizamos para avisar a los de atrás y mirando espejo porque en estas salidas se meten por el arcen que da gusto. Venga, ya tienes espacio. Pero sin pisar la línea, que tienes espacio perfectamente para pasar. Si piensas la línea. Bien. 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 La Paz Y controlando la velocidad de movimiento, que era de 90 Seguimos igual, mosto El pejito derecho caminamos Poníamos todos por aquí, ¿no? Pues es por aquí, pero de la cadena No sé si, es que como me he fijado en el espejo Si eso es lo que me acabo de preguntar, se lo pregunto en el examinador Ya, 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 no sé si Pero como... Tenías una señal... No, no, era gigante, me he fijado, pero no me he dado cuenta si era para la derecha o era la señal que ponía recto Seguimos en la misma dirección Ahora, cambiamos de dirección aquí a la derecha ¿Qué pasa? No es porque hay que traerle a la derecha No y no puede ver No se pude ver ¿? No podemos ver y en la glorieta la primera salta la primera salta la primera salta primero freno y luego en brave primero en brave y luego freno que si no se nos embala más y ahora es la glorieta la segunda salta y ahora es la que hay aquí montada ¿no? pues aquí con mucho cuidado primera ah bueno espérate a ver porque viene uno de más por ahí ya si espero que este haga miramos a ver si se va vale ya podría haber dejado el otro cuidado con las distancias laterales si están un poco fuera estos coches mejor no te tienes que separar venga y este está que luz tiene de emergencia ¿no? pues hay que pasarle hay que pasarle sí venga segundo ahí sin pegarnos a la izquierda giramos a la izquierda aquí igual que pasa la línea y giramos a la derecha ven avanza aquí esta mujer que no sabemos que va a hacer quito ya el intermitente si un poco más cerca más cerca de la línea que de los coches aprovechamos ¿no? que están saliendo los dos siempre asegúrate porque puede que pasen ellos dos y te comas a uno que venga delante intermitente directo antes vale que ya lo has puesto cuando ya nos habíamos cambiado de carro en la segunda que nos vemos en primera un poquito más para la izquierda vale cuidado este no se debería haber pegado porque está porque ahora ya no puede pasar el camión de la basura descargando ahí cubos en la�ra delante y no 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 seadanos Esa distancia, cuidado con la distancia, mira, que con dos, ya, adiós. Estaba ahí tapado con el semáforo. Estaba en el 가지 de esta. Estaba en el primer lugar. Estaba en el primer lugar de la cirugía. Estaba en el primer lugar. No, 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 está avanzando. Vale. ¿Y este? Pues este... tela marinera. Venga, sepárate, gira tú a la izquierda. Este habría que volverle a examinar. A examinar, sí. Yo creo que lo he entendido muy bien. Ahora a la izquierda. Aquí. ¿Por qué? Bien, aprovecha. Y ahora giramos a la derecha. A la derecha, ¿qué tal? Vale. Acuérdate, la segunda al final. ¿Qué ponéis? Vale. ¿Queréis poner la primera cuando vamos todavía a velocidad segunda? Vale. Bajamos velocidad y cuando estemos llegando al CEDA se pone la primera. Es un poco... Es un poco... Orientándolo el coche. Venga, vamos ahí. Más rápido. Notarle esto. Que se ve ahí perfectamente bien. A la izquierda, giramos a la izquierda. Venga, giramos ya. Venga, giramos ya. No, no. Controlando, ¿no? O mejor, quedarme en segunda. Aquí este tramo sí se podía haber puesto, pero ya está resaltado aquí. Y ahora giramos a la derecha. Espejo derecho, unos carriles anchos que se te puede meter ahí una moto. Vamos a estacionar aquí en el lado izquierdo. Dentro del negro ese. ¿Entonces doy la vuelta o...? ¿Cómo la vuelta? Si das la vuelta no vamos en el sentido contrario. Nos tendremos que cambiar de carril. Eh, no das la vuelta. Ah, coño, vale, que son dos... Claro, si esto es de un solo sentido. De un solo sentido y pensando que eran de dos. Vamos, como se te ocurra cuando te das la vuelta te bajan del coche. Vale. ¿Te bajo el coche yo o no? Simplemente se cambia uno de carril y ya está. Aquí que se tiene espacio. De un solo sentido se puede parar. O sea, en los dos lados puedes estacionar. Si fuera de doble sentido, ¿no? Ya. Ya. ¿Suscríbete a la mano que se puede estudiar? Sales. ¿Suscríbete a la mano? ¿Cólo lo ha? También tiene que estar. No. 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 No se mueva demasiado. Me está girando el volante a la izquierda y a la derecha. Sí, que es a la derecha. A la derecha.